En su más reciente pronunciamiento sobre el fallo de segunda instancia que ordena la restitución del Deportes Quindío al municipio de Armenia, el Tribunal Administrativo del Quindío negó la nulidad procesal solicitada por la División Mayor del Fútbol Colombiano Di Mayor, en lo que se interpreta como una nueva derrota para las directivas del Deportes Quindío S.A., entre ellos el empresario caucano Hernando Ángel. En el documento, en su numeral tercero, el Tribunal previene a las partes y demás intervinientes que el proceso continuará su curso de conformidad con la sentencia complementaria del 2 de abril del 2014, donde se hacen aclaraciones que confirman que por ficha se deben entender todos los derechos de participación que posea el Deportes Quindío S.A. ante la División Mayor y que en el proceso de entrega a la Administración Municipal no importa la reciente transformación en sociedad anónima realizada en 2013 por la antigua Corporación Deportes Quindío. En este nuevo round entre la justicia colombiana y las actuales directivas del equipo profesional de Armenia, se ratifica que desde el 22 de abril el fallo de segunda instancia se encuentra ejecutoriado y que por lo tanto el plazo de cuatro meses para la conclusión total del proceso de restitución a la Alcaldía de Armenia sigue avanzando. En uno de los apartes del documento, el Tribunal advierte, abro comillas, que no pueden los intereses eminentemente particulares y privados de la Div Mayor impedir el cumplimiento de mandatos cuyo fin es la protección de los intereses colectivos, en este caso el patrimonio público de un ente territorial, cierro comillas. Esto significa en la práctica, a la luz del pronunciamiento judicial, que el Deportes Quindío S.A. debe suspender de forma inmediata el uso, goce y disfrute del equipo. Por lo tanto, quedan tres meses para organizar la nueva estructura que dirigirá los destinos del conjunto Cuyabro.